¡Suscríbete al canal! 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 entre los maestros entre los docentes de primaria y secundaria además de otros sectores sociales en particular los padres de familia esto no está resuelto ahí siguen los maestros peleando en contra de esta reforma al lado de estudiantes y de padres de familia no sólo por sus condiciones de trabajo no sólo por sus condiciones de salario sino incluso por una educación auténtica de verdad y no de telenovela como la que quieren imponer con su reforma además se está dando la pelea por democratizar su sindicato y no el sindicato charro con toda la estructura del va a estar gordillo que mantiene peña nieto en contra del magisterio bueno quizás la reforma energética sea la joya de la corona aquí abrieron al sector privado tanto nacional como extranjero toda la riqueza energética de nuestro país esto es una enorme pérdida para las finanzas del estado toda vez que se tendrá que compartir la renta petrolera con los inversionistas particulares a su lado el gas la electricidad y el agua todo para los privados poco o nada para el pueblo la reforma fiscal castigando a los sectores populares y de bajos ingresos negándoles la posibilidad del acceso a bienes indispensables para que puedan sobrevivir una escalada de impuestos que tiene un efecto recesivo que debilita el mercado interno disminuyendo el consumo empobreciendo más a nuestra nación todas estas reformas han tenido por resultado profundizar la desigualdad la pobreza el abandono de los sectores mayoritarios de la población la impunidad la corrupción la opacidad la descomposición institucional y la crisis de representatividad entre otros tantos males es en tales circunstancias en el marco de la imposición de todas estas reformas estructurales y sus resultados en que se da la salvaje agresión perpetrada en iguala el 26 y 27 de septiembre en contra de estudiantes normalistas de ayotzinapa y eso este acontecimiento es lo que vino a detonar una crisis una crisis nacional cuyos componentes estaban aquí desde hace mucho tiempo con estas reformas estructurales ayotzinapa es detonante no es un caso aislado no es algo excepcional está ocurriendo en todo el país y viene sucediendo por ya varios años por eso se grita fuera enrique peña nieto el grito de todos somos ayotzinapa demuestra ese dolor colectivo el grito de todos somos ayotzinapa es ejemplo de que somos una nación que se une y se solidariza en momentos de dificultad el grito de todos somos ayotzinapa es un llamado a seguir transformando a mí peña nieto tú no eres ayotzinapa al pueblo de méxico que rechazamos que peña nieto pretenda ser ayotzinapa cuando decimos que todos somos ayotzinapa somos los de abajo mostrando nuestra solidaridad contra el ataque de los de arriba el estado cuando decimos que todos somos ayotzinapa no pensamos que el presidente esté entre esos todos por favor estamos diciendo que él es uno de los responsables y que él es el principal responsable cuando gritamos con todo el dolor y coraje de nuestro corazón que todos somos ayotzinapa no estamos incluyendo al presidente de la república ni a los criminales que lo rodean cuando declaramos que todos somos ayotzinapa es un grito que exige justicia y castigo a los humanos no nos representas no tienes hijos desaparecidos no conoces la pobreza no ganas el salario mínimo no tienes parientes ninis no hay en tu familia migrantes no de los que se van a pasear al extranjero migrantes que huyen de este sistema económico en busca de algo de empleo en otros lugares no eres parte de esta inmensa mayoría de la que nosotros sí somos parte no puedes representarnos no sabes de nuestro dolor no sabes del hambre no la conoces no puede ser ayotzinapa no eres parte de este pueblo eso sí eres el representante de toda esa clase económica política en el poder que nos oprime que se queda con la riqueza que los trabajadores generamos y que hoy se encuentra en un estado putrefacto corrompido coludido con el narco qué decir de todos los diputados los senadores los jueces los gobernantes quién de ellos es obrero qué diputado viene de un trabajo informal qué senador gana el salario mínimo quién es ama de casa alguien conoce algún diputado que sea indígena no pueden representarnos no son parte del pueblo por eso el grito es que se vayan todos empezando por enrique peña nieto a corto plazo van a ser nuestras hacemos un llamado a no dañar las instalaciones porque muy pronto no es las decisiones aquí van a ser de carácter vinculado luego entonces pues es evidente que con un decálogo no habrá solución a lo que se ha generado en años y años de neoliberalismo de reformas estructurales para que de veras haya solución se requieren cambios profundos en todos los niveles tanto en lo económico en lo político en lo social en lo cultural y ese es el gran propósito de esta lucha no se puede reducir a un problema estrictamente hoy acontecido en igual es un problema muy profundo y bueno ahora ellos harán sus cuentas alegres por las fechas decembrinas es de alguna manera natural que se relaje el movimiento que haya menos afluencia las manifestaciones de alguna manera esta situación decembrina impone tal condición pero tengamos siempre presentes que en estas fechas pues por lo menos habrá 43 hogares que estarán esperando la presencia de sus hijos para poder festejar para poder abrazarse para poder desearse lo mejor para el siguiente año esos hogares que están con esa esperanza viva más los millones de hogares que tendrán una cena muy humilde una cena digna pero no 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 con viandas sino con escasez para todos los que han sufrido estos años de neoliberalismo que se sintetiza todo su descontento en la exigencia por la presentación de los desaparecidos pues no nos queda más que desearles la resistencia la unidad mayor organización mayor conciencia pero en 2015 sigue la batalla seguiremos luchando y que el próximo año sea de alcances de unidad de organización de conciencia y por supuesto de victoria llama peña a superar la tragedia de igual esto es un insulto a todos los indignados a todos los que han tomado las calles a todo el pueblo que los está buscando a todos los estudiantes que piden justicia pero sobre todo a los padres de familia que esperan que sus hijos vuelvan con vida a casa qué quieres decir peña con tu ya super en lo que entiendes por eso carpetazo que lo olvidemos que pasemos a otra cosa que quede en la impunidad como los mineros de pasta de conchos como los bebés de la guardería bc como actial y como tantos crímenes de estado en verdad crees que la ausencia de un hijo desaparecido por el estado se puede superar eso es imposible nada puede reemplazar la ausencia de un hijo ni todo tu dinero ni los puentes que inauguras ni las amenazas ni tu demagogia ni presos los abarques y sus pistoleros ni más órdenes de aprehensión esto no se puede superar peña lo que tienes que hacer es regresarlos con vida y en caso contrario te largas tú y todos los que te acompañan y no vamos a quitar el dedo del renglón es insuperable esta situación o los regresas con vida o te largas hoy sabemos el por qué infiltran las marchas con provocadores para hacer sus leyes antimarchas antiprotestas y ni así nos van a intimidar con nada podrán hacer que olvidemos que superemos este dolor vivos se los llevaron vivos los queremos fuera peña estas son las dos consignas que unen a nuestro pueblo